Bueno, pues se reúne el Consejo Municipal de Salud, quien es presidido por el presidente Enrique Rivas, y se tomaron varios acuerdos en el Consejo. Uno, pues lo más importante es que estamos en fase 3 a nivel nacional, y eso significa que las acciones tienen que realizarse en todos los estados y en todos los municipios. Y seguimos haciendo acciones como hoy, que a través de la fuerza pública se estarán haciendo rondines a los lugares que hemos encontrado que no han acatado las indicaciones al 100%. Tiendas de autoservicios que estarán emitiendo ya algunas amolestaciones por incumplimiento, por permitir el ingreso a algunas tiendas de personas sin cubrebocas o de más de dos o tres personas a las tiendas. También las personas que salen muy temprano a caminar o a correr incitan a que la población también quiera salir, porque ellos sí y yo no. Entonces, también se estará patrullando Paseo Colón y el Parque Viveros para ver las áreas de la unidad deportiva, para que no salgan ahí, porque incitan. Y en este periodo de dispersión del virus, queremos cerrar todos los accesos a la transmisión del virus. Gracias. Gracias.